No sé si decir que está haciendo el ridículo o de plano llamarle traidor a la patria, porque es que no hay explicación intermedia. O sea, ellos ganaron, bueno, ellos perdieron más bien, ellos tuvieron un porcentaje de votación en esta alianza del Grupo Conservador del PRI, el PAN y el extinto PRD, pues de un porcentaje muy menor al que obtuvimos nosotros, reconocido por las instituciones electorales, que eso es muy importante, por el INE y por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Durante toda la campaña hablaron de que estaban a favor de los programas sociales. Después el presidente del PAN sale a decir que se equivocaron, que son unos mentirosos, porque ellos nunca estuvieron de acuerdo con los programas sociales, porque así reconocieron. Lo que les dijimos al pueblo de México es mentira. Nosotros nunca hemos estado a favor de los programas sociales. Después, aquí mismo en la conferencia, cuando los programas sociales se votan en la Cámara de Diputados y Senadores para que pasen a la Constitución los programas de bienestar, el PAN vota en lo general a favor. Y yo en la conferencia digo, bueno, ¿están a favor o están en contra? Y entonces en lo particular votan en contra, o sea, ¿cómo? Y luego ahora, cuando se vota la incorporación de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional, es la primera vez que él en el Senado dice que se catalogue como narcoterrorismo. ¿Por qué? Porque está llamando a la intervención extranjera. Ahí él de plano ya la pide abiertamente. Entonces, o sea, ¿así creen que van a rescatar a su posicionamiento? Pues no, se van a hundir más. Y luego, pues su dirigente máximo, el de mexicanos por la corrupción, porque es su dirigente máximo. Pues lo mismo, diciendo que hay corrupción en el Poder Judicial, pero que defiende al Poder Judicial. O sea, ¿cómo? Entonces, digo, o hace el ridículo, que creo que lo está haciendo frente al pueblo de México, y de plano pues sus declaraciones. O sea, nada más vean, y no lo digo porque lo vayamos a hacer ni mucho menos, lo que dice el Código Penal respecto a traición a la patria. No es que lo vayamos a acusar, ni mucho menos. O sea, que hay libertad, que no se vaya a malinterpretar lo que digo, pero sólo vean esa redacción y compárenlo con las declaraciones que está haciendo. O vamos a juntarlo, está haciendo el ridículo y aparte, pues es traidor a la patria. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!